¡Hola amigos de CarMotor! ¿Cómo están? Hoy día nos encontramos en Río de Janeiro porque hemos venido a conocer a la nueva Citroën C3, esta nueva generación que se produce aquí en Brasil y que muy pronto va a llegar a los demás países de la región, incluido el Perú obviamente, y vamos a conocer sus detalles de equipamiento, seguridad, manejo y todos los detalles que a ustedes les gusta conocer. Pero antes les recomiendo que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que hacemos para ustedes cada semana. Vamos a conocer ahora a la nueva Citroën C3. Mira amigos de CarMotor, ahora nos encontramos un tiempo aquí a solas con el nuevo Citroën C3, aquí en esta locación muy bonita, a unos minutos del hotel. Esta versión del Citroën que estamos viendo en este momento es la denominada First Edition, ya que tiene algunos componentes estéticos diferentes a las versiones regulares que ya la vamos a ir mencionando. Vamos a ver aquí por el frente que realmente es un vehículo muy muy juvenil digamos por este estilo, aparte por el color que es denominado Spring Blue, es un color exclusivo para la First Edition y para la versión Phil. Aquí por el frente vemos pues que los chevrones de alguna forma dominan la máscara, están muy grandes ahí en el medio, pero que no se quedan ahí sino que se extienden en una sola, en un solo elemento cromado hasta los faros, que ahora son más delgados, tenemos los diurnos en la parte de arriba muy finos y los principales un poco más abajo, un poco siguiendo la tendencia también que se ve últimamente en todos los vehículos que vemos que se lanzan últimamente. Luego vemos aquí en la máscara esta especie de grilla o perrilla, muy grande para la entrada de aire, con plásticos negros y a los costados tenemos los neblineros que también están en un plástico negro pero van marcados con este material en color blanco que es uno de los detalles exclusivos de la versión First Edition. En los otros modelos viene totalmente negro y algunos no te cuentan con neblinero como los vehículos de entrada pero estos accesorios este color blanco y así como los otros que vamos sirviendo se pueden adquirir como postventa e instalárselos en el C3. Luego por el lateral vemos eso que les decía la placa de First Edition y otro detalle que tiene esta versión es los bumpers que no son grandes no son tan pronunciados como hemos visto en otros modelos de Citroën digamos es un vestigio de esos bumpers grandes que hemos visto y también mantiene este detalle en color blanco propia de esta versión. Los aros también aquí son distintos son bitono son de 15 pulgadas si no me equivoco y son bitono de aleación por el y otra cosa también es que con la pintura es bitono también en esta edición en este caso es techo blanco pero también hay la opción de tener techo en color negro los espejos también son en color blanco aquí podemos ver una toma más de techo con los rieles y ya yendo un poco a la parte posterior vemos que tiene una caída clásica de SUV compacto no a pesar de que la marca lo nombra como si fuera un hatch no pero con espíritu de SUV y estas son algunas de las características que con los que apunta no la marca a llevarlo digamos ese segmento de una SUV de entrada de hecho esta vendría a ser su SUV de entrada por la parte de atrás vemos que los faros también tienen un diseño bastante agradable no muy grandes que se adentran un poco hasta el medio pero llegan también hasta la parte lateral no y que se unen aquí justo en esta línea no de esta línea de cintura poco ancha no que le da un poco de justamente anchura el vehículo vemos también aquí el logo de citroën en el centro con pero con detalles negros que se ve muy elegante y otra vez también la placa first edition luego la parte de abajo vemos que el paragolpes también es prominente es grande eso también le da bastante robustez al vehículo general y todo está cubierto en plásticos negros acá vemos también la cámara de retroceso bueno ahora vamos a ver el maletero que nos ofrece la nueva c3 y vemos aquí que es un espacio creo que correcto para el segmento tiene aproximadamente 315 litros y vemos que no hay mayores tampoco amenidades aquí dentro de hecho sólo encontramos un gancho para colgar algunos objetos y acá hay otro pequeño espacio para apoyar por ahí de repente este cobertor con el que viene aquí ese cobertor y debajo de la alfombra encontramos la llanta de repuesto que sólo es de emergencia no es el tamaño de las demás y eso es todo lo que podemos encontrar el maletero repito creo que es un tamaño correcto para el segmento y las medidas que tienen este ello bien y ahora vamos a ingresar aquí el habitáculo del nuevo c3 para conocerlo un poquito más a detalle y ver todo el equipamiento y los materiales y todo lo que siempre revisamos para empezar se siente un habitáculo bastante agradable espacioso tiene una buena distribución me parece de los elementos sin embargo en calidad de materiales y aquí se siente que tiene unos materiales un poco duros en realidad todo es plástico no hay ninguna parte que sea blanda incluso esta parte que tiene aquí es de terminaciones con estos puntos de relieve es plástico también sólo que tiene otra tonalidad igual en las puertas también se siente plástico duro no hay revestimiento de cuero eso sí se siente creo que me parece un poquito austero en ese aspecto luego tenemos aquí la pantalla del clúster de instrumentos que es una pantalla pequeña digital con toda la información básica el kilometraje el tanque combustible temperatura a un costado tenemos las alertas y en esta parte de arriba nos muestra la marcha y bueno aquí en el centro tenemos la pantalla de infoentretenimiento que es de 10 pulgadas tiene compatibilidad con android auto y apple carplay y de manera inalámbrica y se siente bastante bien responde rápido y tiene muy buenos gráficos también muy bien señalizado todo la verdad que está la pantalla parece que destaca justo aquí en el tablero pero un poquito más abajo tenemos estas tomas de aire con estas simetría no ya característica de citroen es ligeramente cromado aquí en los bordes luego tenemos el regulador para la temperatura que es de una sola zona luego tenemos aquí un espacio para colocar nuestro teléfono otro espacio más abajo donde hay dos posavasos y otro espacio un poco más profundo luego aquí tenemos la palanca que es esta versión que en la que estamos nos hemos subido desde la versión automática tiene una versión con caja automática 6 velocidades y las versiones de entrada tienen caja manual de 5 y luego aquí en el centro la consola central tenemos freno de mano convencional otro pequeño espacio para guardar objetos el control de las lunas de la fila de atrás está aquí en el medio no y acá tenemos un posavasos y aquí tenemos la guantera que tiene una abertura un poco no muy convencional porque en realidad el lugar para guardar está acá bien al fondo pero si es profundo alcanza creo que muy buena cantidad de objetos pero está un poco metido como para guardar las cosas no es un poco incómodo de repente en ese aspecto los asientos son de tela eso sí para todas las versiones y estamos en la versión que es la de la versión film que la versión full digamos de la gama con el motor 1.6 y aquí son de tela también pero tiene doble tonalidad y tiene unas costuras agradables pero se extraña de repente que pueda tener cierta revestimiento de cocuero al menos en los laterales como es eso que se acostumbra a ver en otras en otros modelos luego aquí tenemos el volante un volante clásico de citroën con este contorno en color plateado controles sólo tenemos aquí en el lado derecho para manejar tanto la pantalla de instrumentos como la pantalla central bluetooth, el volumen el logo de citroën aquí en cromo en el medio muy agradable también luego aquí las salidas de aire como les habéis mencionado tiene ligero cromo y ligero revestimiento de piano black en el borde en general como decimos la posición aquí de manejo y en esta parte del conductor se siente bastante bien pero sí lo que podemos de repente discutirle un poco es la calidad de materiales que en general son todos materiales duros no hay el revestimiento del cuero por un lado y por ese aspecto la verdad me parece que podría mejorar de repente ahora aquí en la segunda fila del citroën c3 en realidad se percibe un buen espacio empezando por el espacio de piernas que bueno aquí el asiento el conductor está en mi posición de manejo porque yo acabo de regresar de la prueba y miren el espacio que me queda para las rodillas igual el espacio para la cabeza también es muy bueno acá hay una ligera hendidura para no estar chocando pero yo como les decía en otros vídeos mido al poco menos metro setenta y la verdad es que hay buen espacio de hecho hay agente muy alta de más de metro ochenta y ahí sí de repente puede sufrir pero en general para una talla promedio creo que está bien luego aquí en calidad de materiales pues tenemos lo mismo que hemos visto adelante como les decía solo plásticos duros ligeramente acá un cromo para las manijas tenemos acá el apoyabrazos que tiene un material ligeramente más blando pero igual sigue siendo plástico un lugar para guardar objetos no tenemos un lugar más abajo tenemos acá la salida de audio luego aquí en la consola central en la parte del centro tenemos un posavasos que ya lo habíamos visto cuando vimos la primera fila y dos entradas usb eso que también es muy importante adelante tenemos una sola entrada usb y una toma de 12 voltios y los asientos también están son de tela y tienen estas costuras en color azul que le va muy bien tiene una doble tonalidad y aquí les dejo una toma un poco más amplia de la parte del tablero para que lo puedan observar y en general hay buen espacio eso sí no se niega hay muy buen espacio para el conductor para los pasajeros se siente confortable en ese aspecto pero en el aspecto de materiales me parece que es el factor en el que debería mejorar este nuevo Citroën C3 bueno aquí tenemos a la nueva C3 que están listas ya para partir para el test drive que tenemos programado luego de la conferencia y bueno aquí están algunos colegas de Sudamérica que han venido arriba también y ahora vamos a comenzar el test drive bien ahora nos encontramos ya al volante del nuevo C3 nos han dejado manejar brevemente un tramo muy largo entre el hotel y una playa cercana estamos viendo por un camino a una carretera de costa digamos ahorita estamos con la versión con el que tiene el motor 1.6 litros tiene 115 caballos aproximadamente y 157 Nm de torque hay otras dos versiones con otros dos motores más pequeños de 1 litro y de 1.2 que son solamente con caja manual para este test drive, para este evento, todas me parece que son las que tienen la caja automática de 6 velocidades que viene en esta versión denominada FIIL en cuanto a las primeras situaciones de manejo la verdad que se ha sentido creo que bastante bien, bastante aceptable me ha tocado a mi ir de regreso al hotel primero al configurado con el primer tramo pero ahora que estoy al volante me parece bastante confortable algo que resaltamos mucho es el tema de la suspensión no el trabajo que ha hecho Citroën en esta suspensión para el C3 la verdad que ha sido, creo que es lo más destacado que tiene el vehículo porque está pensado justamente para los caminos, las pistas de Sudamérica y la verdad es que se siente muy confortable ahora que hemos pasado por los rempemueyes o por los reductores de velocidad, si alguno les quiere decir y también con algunos baches, algunos huecos que hemos sentido también en la playa en la que estuvimos parados un rato no había pista, era un terreno un poco irregular y también se sintió bastante bien la verdad es que muy cómodo, no había mucho rebote la verdad es que una sensación muy agradable en cuanto al tema de suspensión en cuanto al tema de aceleración, me parece que está también bien o sea, me parece que para lo que está, digamos, destinado a ser este vehículo un vehículo muy de ciudad, sin muchas expectativas de ir rápido yo creo que está bien, sin embargo hemos sentido de repente que el motor es muy ruidoso y como que le cuesta un poco de repente llegar a altas revoluciones y creo que esa sensación también viene acompañada del tema de la dissonarización que de repente también ha faltado afinar porque se siente mucho el ruido del motor hacia adentro del habitáculo y también los sonidos de afuera, ¿no? de repente eso aportaba la sensación de sentir que el motor le cuesta pero en general me parece que cuando lo hemos pisado ha salido creo que bastante aceptable en cuanto al tema de la dirección, también se ha sentido bastante agradable no se siente muy artificial esta dirección semi asistida pero sí, nos ha dado bastante bien las curvas, se siente, entran muy bien la verdad es que me ha sentido medio agradable y nos ha dado también esa sensación de la marca que nos decía la marca que el Citroën lo siente como un hatchback con este espíritu de UV y de hecho tú lo ves por fuera y parece que tiene un aspecto de hatchback pero un poquito más alta pero cuando estás adentro del habitáculo conduciéndolo sientes que tienes un manejo tipo de UV porque estás en una posición de manejo alta y se siente acompañado de la suspensión como hablábamos muy agradable como si estuvieras manejando un vehículo más grande pero finalmente estas son unas primeras impresiones esperamos que cuando este vehículo llegue a Perú que según nos dice Citroën será alrededor del mes de diciembre fines de año podamos probarlo hacerle toda la prueba de manejo que ustedes ya conocen como han visto en el canal así que nada, espero que les haya agradado este primer contacto con el Citroën C3 desde Rio de Janeiro y como siempre los invitamos a que se suscriban al canal que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan todos los videos que hacemos todas las semanas y ya nos vemos en un siguiente lanzamiento y ya nos vemos en el próximo video